Hola, soy Matías y hoy voy a crear al queridísimo golem. ¿Qué creen que golem? Creemos otro golem. O sea, creen. Unos cuantos golems. Más golems. Quiero más golems. ¿En serio quieres más golems? Cállate, puta madre. Ay, no siento, déjame chicholar. Ahora es el momento de la verdad. Más golems. No me ataca. Seguro que somos amigos. Entonces. Me vas a crear unos cuantos golems. Listo, voy a crear cuatro golems. Vas a ver. Creer tantos goles insuficientes. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita y luego voy a hacer una granja. Y por si acaso ya es una librería que nadie se dio cuenta. Bueno, adiós.